Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo si os gusta el videojuego, está en muy buen lugar y hoy vamos a tratar sobre la revolución mayor, eso dice las compañías de videojuegos, la mayor revolución en los últimos 45 años en el mundo de los videojuegos que lo vamos a ver en las próximas consolas y también en el mundo del PC, que ya de hecho están haciendo pruebas, pero Playstation 5 y la nueva Xbox va a entrar de lleno en este mundo, ¿vale? Esta evolución, y ustedes diréis, ¿qué es? ¿Son gráficos? ¿Es el disco duro externo? ¿Es el disco duro interno de la consola? ¿Un SSD? No, aunque puede parecer que también es una evolución, pero lo que vamos a comentar ahora es mucho más, va más allá, es la inteligencia artificial y no es como la que conocemos actualmente los videojuegos, no, desde hace ya muchos años, concretamente por ejemplo nos vamos a 1990, nos vamos por ejemplo a Sonic 1 o a Mario, que iba a los personajes no de lado a lado, eso estaba predeterminado pero si por ejemplo nos vamos a Street of Rage o Final Fight, esos personajes pues más o menos tenían algo de inteligencia artificial y te intentabas rodear, buscar, ¿vale? Según estás tú en la parte de pantalla, te iba a una zona o a otra, ¿vale? Ahí sí tenía IA, pero era muy básica y actualmente en muchos juegos tienen una IA, pero básica, ¿vale? Predeterminada, hecha ya por personas, pero la nueva IA aprende, sí, aprende como una persona y no te espera lo que va a suceder y incluso por ejemplo en los juegos de fútbol, los juegos de pelea, según tú vayas jugando con la máquina, te va a intentar superar y cogerte por otro lado y parece que es una persona, de hecho la nueva IA ya está probándose y ya está en algunos juegos y ningún jugador profesional ni ningún jugador normal detecta si está controlado por la CPU o por un jugador normal ninguna persona se ha dado cuenta, concretamente lo han probado en tres juegos es el Quake 3, Starcraft 2 y Battlefield 1 bueno, pues ninguno de estos juegos ha sido detectado por jugadores, ¿vale? le han dicho, aquí hay personas y algunos bots pero no han detectado cuáles eran los bots, ¿vale? porque se comportan de una manera bestial ¿y en qué consiste? pues consiste en unas redes neuronales artificiales que aprenden de los éxitos y fracasos de la CPU ahí viene la nueva IA, la nueva inteligencia artificial aprende de los fracasos de la CPU, pero también de los jugadores reales es decir, si tú estás jugando, aprende de tu fracaso, de lo que haces, de lo que no haces, ¿vale? en fin, analiza muchísimas cosas, necesita muchísimos datos para ello, PlayStation 5 y la nueva Xbox va a llevar en el procesador AMER IA, ¿vale? concretamente dedicado a eso a estos procesos que son muy, muy completos, ¿vale? son muchos datos y analiza de muchas maneras pues para el tema este para ser mejor, ¿vale? para que interactúe mejor y una de las cosas más destacadas sobre la IA es que aparte de aprender en videojuegos y programas detectaría bugs, sí detecta bugs, está indicado para ello para ver si hay un conflicto dentro del propio juego o la propia aplicación que afecte, ¿no? y te indica si haces esto o haces lo otro va a pasar un bug aquí y los desarrolladores de videojuegos calculan que aproximadamente entre un 20 y un 30% agilizaría esto la creación de juegos de aplicación es decir, más rápido y más fácil porque gracias a esto indica bugs si va a tener que tiene actualmente los bugs con lo cual está muy bien son como montones de personas indagándose si hay un problema o no hay problema y te indica pues el propio programa la propia IA te indicará los problemas que tiene los bugs que tiene y si pones una cosa nueva los bugs que tendría y demás con lo cual está muy bien tanto en aplicaciones como en videojuegos evitaría muchísimos bugs y concretamente en los videojuegos o videojuegos pues sería como si tuviese una persona normal, ¿vale? jugando en vez de un bot controlado como está actualmente más básico sería muy, muy avanzado porque aprende esta IA estudia muchísimos datos por segundo muchísimas probabilidades y también analiza aparte de eso de lo que está sucediendo también de el jugador el propio jugador y si hay un juego multijugador y hay algo controlado por la maquina aprende de todo el mundo con lo cual hace una red neuronal en la cual pues se hace como casi, casi, casi humano las posibilidades que puede hacer dichos personajes de hecho hay una prueba concretamente que hicieron en Starcraft 2 que pusieron en dicho programa porque no solamente existe un programa una compañía sino hay muchísimas compañías está Google está EA está Ubisoft está Square Enix está muchísimas hay casi todas las compañías por no decir todas ¿vale? las compañías importantes haciendo programas de IA ¿vale? porque esto va a ser el futuro y un ejemplo lo ha puesto concretamente Blizzard que también está concretamente con la IA y lo han puesto en Starcraft 2 durante una semana utilizaron esto ¿vale? este programa analizando vídeos durante una semana de Starcraft 2 ¿vale? a tope, a tope sin parar siete días ¿vale? y ahora cogió concretamente a los mejores jugadores de Starcraft 2 y lo pusieron frente a frente con este programa bueno de diez partidas que tuvo cada jugador nunca perdió la IA nunca nunca siempre ganó siempre ganaba y mira que son jugadores profesionales jugadores que tienen muchísimos años jugando este videojuego miles y miles de partidas y siempre ganó la máquina a muchísimos jugadores ganó siempre ha ganado con lo cual está la verdad que muy avanzado esto y próximamente lo veremos en las próximas consolas y también más próximos juegos de también PC claro en PC y consola y en el futuro de los videojuegos una de las cosas que va a cambiar sería la IA y otro el disco duro que será en estado sólido los SSD por ahora chicos espero que os haya gustado este video un saludo a todos hasta la próxima chau 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 Gracias.